Música Buenas noches amigos, estamos transmitiendo desde Tash Aquí con un nuevo grupo que está cansando de sensación en Nueva York La sonora neoyorquina es un nuevo concepto de música Aquí presentamos a su director de orquesta Wilson Portugondo, aquí tenemos a nuestro timbalero Néstor Villar Y nuestro cantante Osmai Calvo, la razón cuando escuché esos soneros me dije Esos soneros no son de por ahí nomás y aquí de la ciudad ¿Cuál es el concepto tuyo Wilson? Bueno el concepto de la sonora, de la razón que yo hice la sonora Que yo creé la sonora fue porque como bailarín, yo soy bailarín Bailo en el 2 y bailo con las escuelas de aquí de Nueva York Cuando iba a los sitios a bailar Escuchaba las bandas que tocaban las mismas canciones Cuando hay un repertorio inmenso de canciones que la banda puede tocar Y todas las mismas bandas estaban haciendo las mismas canciones Bilongo, el cuarto de Tula y todas esas canciones Llorarás Entonces yo dije yo voy a hacer una banda que toque canciones diferentes Que toque canciones que otras bandas no están haciendo Para el bailador Entonces cuando yo fui a Cuba y descubrí la música cubana Descubrí la timba y dije bueno esto es la nueva onda Yo no soy timbero, nosotros no somos timberos Pero a nosotros nos gusta fusionar la salsa con la timba Para darle un nuevo concepto, un nuevo sabor a la salsa Y hasta ahora esa combinación nos ha fallado Porque cada vez que tocamos un baile La gente baila hasta los anuncios de la sonora neortina Ahora que tú dices eso Yo veo que toda la gente está emocionada Y aquí en Tash, como está hablando Talía ahora Es uno del grupo número uno de aquí Porque digamos la juventud también está bailando bachata, merengue Y entonces ustedes son dos bandas en una Sí, entonces nosotros combinamos la sonora neoyorquina Con un excelente bachatero que se llama Wilson Daniel Y entonces con sus dos guitarras Más los músicos de la sonora Tocamos auténtica bachata Bueno yo creo que ustedes están sacando a relucir algo como de Richie Red Que excelente Donde te da la oportunidad de mostrar tu paseta Como trompetista Sí, sí El sonido bestial de Richie Red Es un tema sumamente espectacular Especialmente es un tema muy difícil Para las bandas para tocar Porque se requiere mucha técnica Especialmente para las trompetas Y mucho más para el pianista Y cuéntame tú ¿Hace cuánto estás por acá? Bueno estoy hace 18 años Estoy aquí en Nueva York Compartiendo, disfrutando con excelentes bandas Y tuve la oportunidad de conocer a Wilson Director de la orquesta sonora neoyorquina Y para mí ha sido un placer, un gusto Trabajar con su orquesta Y soy uno más Contribuyente de esta excelente orquesta sonora neoyorquina Y sonando donde quiera A través de Nueva York y afuera de Nueva York Sonando y brindando al público Lo que más es el entretenimiento Y la música latina especial Muy importante eso Y música cubana e internacional Sí, te vi haciendo unos zoneos ahora Excelente Que eso es lo del buen cantante Que si pierde el hilo Lo coge rápidamente por otro lado También vi un timbalero excelente Excelente Ese que eres venezolano Gracias, gracias Gracias Nada El nuevo proyecto que se está cocinando aquí en Nueva York La zona neoyorquina Es un proyecto simplemente para el bailador La persona que le gusta vacilar La persona que le gusta el baile Nosotros estamos haciendo música para ellos ¿Entiendes? Estamos haciendo ahorita cover Pero ya vienen los temas originales de la banda Y nada más Música para el bailador Eso es el concepto del proyecto Voy a resaltar que ya para el próximo mes Ya para enero de 2015 La zona neoyorquina estará estrenando su nuevo sencillo Y ya para el verano de 2015 Estaremos estrenando nuestro CD Nuestro primer álbum Me quitarse la palma de la boca Y precisamente eso es lo que quería preguntar ¿Cuándo viene? Probamos nuevo Y lo despido a ustedes Como sonora neoyorquina Y eso es Vamos a pensarlo Es así Y eso es así Que va a describir Sonóricamente El sonido Bueno, para terminar esto Yo quiero que me despidan ustedes Por favor Al estilo Señora neoyorquina Llego sonora Tocando salsa Para que entre En la parra Eso es Eso es Sonora neoyorquina Palma de la Así es señor El sonido Que va a dar mucho Está dando mucho cabra Y va a dar mucho más